Mácarina Vélez confiesa que Said Palau se tiraba gases delante de ella, lo hacía por molestar. Mácarina Vélez hizo una fuerte revelación que desató la risa de todos los conductores de América hoy. ¿Qué no soportabas de tu ex? fue la pregunta que le realizó Janet Barbosa, que se tire pedos, escribió en el modelo en una pizarra. Mácarina aclaró que no hablaba de nadie en específico, pero el nombre de Said Palau salió a relucir. Alejandra Begoria y Said Palau son puro amor en Punta Cana. Said Palau y Alejandra Begoria disfrutaron al máximo el feriado largo. Los competidores de EEG viajaron a Punta Cana, donde vivieron inolvidables y románticos momentos. Alejandra lució sexys bikinis a orillas del mar de Punta Cana. La empresaria causó bastante revuelo entre sus fieles admiradores. Para relajarse, Alejandra y Said tomaron un tour para la famosa Isla Saona. Desde el yate, la pareja derrochó mucho amor. Además, fue el escenario perfecto para generar contenido. Posteriormente, la pareja compartió su romántica sesión de fotos en redes sociales, donde Said Palau expresó todo el amor que siente por la guapa Alejandra. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.